y lo asuman como general también. Y le voy a decir algo. Yo mandé a contactar al comercio con nuestro reportero gráfico. Y lo mandé directo donde los grandes comerciantes. Lo mandé directo donde Juan María. Y Juan María, que es una actitud cobarde, Juan María, debe tener una posición concreta independientemente de que ustedes se vayan a reunir hoy el comercio. Y yo considero un error táctico, vital y un acto de cobardía que el comercio, por miedo, estuviera apoyando una paralización por 24 horas por un capricho de un grupo. Y qué coincidencia que ese capricho de ese grupo, que no coincide bajo ningún concepto con el deseo de que se haga justicia, porque si hay uno que se envalentonó aquí, que pidió cámara, que solicitó, que dijo que la comisión que investigó la muerte de Vladimir Barden Arantigo era una porquería y que no iba a llevar a ningún lado, porque los que nombraron para esa comisión de notable, algunos renunciaron y otros no iban a llegar a ningún tipo de conclusión porque era una comisión fantasma que no le interesaba investigar la muerte de este joven. Los videos están ahí. El video más importante donde se demuestra quién le disparó y cómo le dispararon, desapareció. Y lamentablemente no se ha hecho realidad. No se satisfizo el sentido de justicia que pide y que clama. No solo su familia, este pueblo, porque se convirtió en un muerto más de un proceso volgario. Aunque a la sazón hace tres años precisamente estaba el general Sena Roja dirigiendo. Los grupos populares, bajo la famosa acusación de que este general tiene una deuda de sangre, cosa que es mentira porque no a los gatillos ni mató ni mandó a matar a Vladimir Barden Arantigo. Desgraciadamente estaban en lugar equivocado, ahora equivocados. Lo que sí debió mostrar y debió mostrarse enérgico los grupos populares y la familia en poner un abogado para demandar a las últimas consecuencias, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Investigadora y solicitar en una comisión visitando al presidente actual de la República para que se reaperture su caso y caigan los responsables, los asesinos de este joven, sea quien sea. Pero oh cosa, que es más triste coincidencia, que a raíz de ese llamado a paro, se han activado los tiroteos en los puntos de droga, se han activado los puntos de droga. Yo le tengo un video a ustedes donde hay un joven que dice que están inconformes con el general porque el general le cerró los puntos de droga y él pide que abran sus puntos de droga. Y hoy mismo se tuvo que desplegar una acción por la parte de la Policía Nacional de prevención de que era el delito porque estos desaprensivos y no obedece a algo fortuito. Eso es planificado lo que está pasando aquí en este pueblo. Y es un acto criminal poner en agitación a un pueblo pobre que en medio de una pandemia, cerrado por más de siete meses, lo único que clama es trabajo y paz. Agitar a un pueblo que estaba tranquilo de manera innecesaria, imprudente e irrespetuosa de la paz pública. Y repito, si el comercio le hace coro a eso y si se deja doblegar el ejército de la policía, se va a convertir entonces en un relajo la designación que no debe ser por antojo en una dirección tan importante como la tercera capital de la República, la regional noreste de San Francisco de Macorís. Y qué coincidencia más desagradable que ante este llamado se está agitando todo esto. Y precisamente matan a un narcotraficante, Carlos llega en un punto de droga y no se investiga y no se llega hasta las últimas consecuencias. No importa que fuese narcotraficante. Y uno se pregunta, ¿quién activa a los encapuchados previo al paro? ¿Quién está activando estos enfrentamientos y estos puntos de droga? ¿Acaso trabajar en contra de la criminalidad, el caos y el desorden es un delito? Llamar a la paz y a la tranquilidad. Y ese plan macabro podría salirse de sus manos. Y siempre que tenemos aquí un llamado a paro, pagan víctimas inocentes. Tengo un amigo que iba a trabajar en medio de un paro y duró tres años haciendo su necesidad de fisiológica por dos tubos y perdió prácticamente su capacidad de sus aparatos reproductores. Tengo un amigo que perdió un ojo con un tiro que le dieron. Y en varios paros llegué a circular cuando vivíamos en la parte alta de la sociedad y nos paraban encapuchados a pedirnos cuartos o no entraban a tiro, hermano. Eso es lo que queremos, encapuchados, tiros. Y que creen que San Francisco de Macorís, cuatro pelagatos, basura, pueden imponer el caos y ser los dueños de este pueblo. Tengo para informarles a esos delincuentes que nos dijo la policía hoy de manera directa que fueron ubicados esos fusiles ya. Y ya se están produciendo sometimientos. Vamos a ver si se llega hasta las últimas consecuencias porque no se puede permitir que un grupo de delincuentes y criminal agite a este pueblo y le quite su paz. que antes de este llamado, después de siete meses de un encierrismo estúpido, que lo ha hecho quebrar la economía, frustrar a la mayoría y acabar con la poca producción que teníamos, agitar a este pueblo que estaba en paz. Esa paralización para el 24x24 se hiciera frente a la Procuraduría General de la República o aquí, frente a la Procuraduría del Departamento de Duarte o ante la fiscal del Distrito de San Francisco de Macorís. Yo sería el primero en estar ahí. Yo sería el primero en apoyarlo. si esa paralización fuese para que se reabra el caso y solicitar al tribunal que conoció esto aportando las pruebas con una comisión de abogados que debiera estar de manera gratuita, que el colegio que es una entelequia debiera proporcionársela a los familiares para que algún día diga que sirvieron para algo y por eso ustedes vieron que yo no le di cobertura ni a las elecciones de los notarios, de los abogados, nada, porque eso es una basura. Son dos coacas que no sirven para nada y analizaré después que no es el tema ni es el caso. Yo estaría ahí en primera fila y la huelga fuese para que aparecieran las cámaras que desaparecieron para que se investigara. Estoy de acuerdo la patrulla que actuó ahí y para que el que disparó aparezca, para que el arma homicida aparezca y para que sea condenado a la mayor pena que establece nuestro código penal. Esto está ahí en primera fila. Pero esta cuestión de estar midiendo fuerza por antojo y repito qué coincidencia más terrible que coincide con el caos, enfrentamiento, tiro, punto de droga. Eso es lo que queremos. Y estamos nosotros hoy a 17. Yo no quiero saber entonces qué va a pasar la semana que viene. Vamos a preparar una guerra a un pueblo que está en paz. Y suponga usted que trasladen al general. Él va a seguir siendo general en otro lugar. Ganaron. ¿Qué ganamos? Nada. Provincia Duarte no gana nada. Perdemos. Y que conte que yo estoy de acuerdo con las paralizaciones que tienen que ver con solicitudes de reivindicaciones. El presidente estuvo por aquí. Toda esa agitación yo se la había hecho al presidente para que terminaran en el hospital regional, para la rehabilitación del hospital San Vicente del Paolo y que se convierta en hospital traumatológico. Para que se le apliquen los fondos al oncológico a nuestro instituto de cáncer. Para que se terminen las carreteras y caminos vecinales sin asfaltar. Para que se construya el mercado modelo de un mercado que hace 25 años que perimió su tiempo de vida útil. Para que se construya la plaza de la salud. para que la represión que se hace en el toque de queda persiguiendo a gente con tapabocas y mascarillas y a infelices se utilice para perseguir a los criminales, a los dueños de punto de droga, a los asesinos, a los atracadores, a los violadores. Yo estaría ahí en primera fila para que se construya la circunvalación y se termine. No para aislar a San Francisco de Macorís, para descongestionarlo. Y para que se asfalten todas las calles de los centros principales. Para que se cumpla con el llamado de 24 horas. Que los que vivimos en un sector de 24 horas se va 5 y 6 veces al día y nadie dice nada. Le están apagando el paño al presidente y el presidente comiendo y chupando bolas. Yo estaría de acuerdo. Pero todo esto que parece un plan maestro podría hacerle mucho daño. Y un boomerang. Y ustedes, dueños del comercio, a quienes yo mandé a entrevistar, no pueden estar rebotando y de manera cobarde que nos vamos a reunir más. Ustedes tienen que producir declaraciones llamando a la falla, a la tranquilidad. Y no cerrar por miedo. Porque tiene que acabarse eso. Que si llamamos a un paro, le entramos a bombazos y a tiros, el día anterior salen los acompuchados a robar, a atracar y a matar gente. Eso no puede seguir. Eso tiene que acabar algún día. Porque este pueblo está cansado y necesita inversión. y eso aleja la inversión. Y eso aleja la inversión.